Y los quiero invitar a ustedes, a ti Marce, a ver la siguiente historia, a conocer la huella que estamos dejando, como tú bien decías, para las generaciones futuras, para que otros puedan disfrutar tanto lo que hemos disfrutado nosotros hoy. Pero, después de esa nota, quédense con nosotros porque voy a ir a conversar con el Rafa, a conocerlo un poquitito más y a ahondar en eso que empezamos conversando al principio del programa. Música La Alpa recorrerla en bicicleta, ya, a diferencia de otras ciudades que tienen más pendientes, acá estamos de una manera perfecta para andar en bici. Ya no queríamos vivirlo o que nuestros visitantes lo vivieran dentro de un bus, mirando, sin tener contacto. Lo que queremos es que la gente que nos visita sea parte de la ciudad, sea parte de la Vega Central, sea parte de los rayados, de los murales, que entienda lo que está pasando desde una perspectiva de primera persona. Y cuando andas en bicis, eres uno más, eres uno más que va por las ciclovías, eres uno más que es parte de las dinámicas de la ciudad. Y en estas bicis de paseo tú vas mirando lo que va pasando alrededor tuyo y principalmente disfrutando con gente nueva, con gente que viene de otros países. Disfruto mucho andar en bicicleta y poder mostrar en la ciudad a personas que no conocen la ciudad de la mejor forma y más saludable que es utilizando un transporte donde uno hace ejercicio y aparte se conecta con la naturaleza. Es un regalo, la verdad. Lo primero que tienes que tener... ¡Frena, frena, frena, frena! ¡Frena, frena, frena! ¡Muy bien! ¡Issi PNC! ¡Issi PNC! Poder utilizar la bicicleta igual es increíble la libertad y cómo te relajas después de salir del trabajo. Es una opción que deberían todos intentar poder utilizarla o experimentarla. Así que súper full recomendado. ¡Todo el trabajo de Cicletón! ¡Muy bien! Mostra a la gente piensa que el elcio es el oro y el oro. ¡Frena, frena, frena! ¡Frena, frena, frena! ¡Frena, frena! ¡Frena, frena, frena! ¡Frena, frena, frena, frena! ¡Frena, frena, frena! Cuando tú no eres fanático de un lugar o cuando tú no lo amas o tú no lo entiendes no lo vas a valorar y no lo vas a cuidar. la parte de la vuelta, porque siempre nos desequilibramos y la disciplina era dura, pero igual lo hicimos. Ya entonces estamos saliendo con niños de primer ciclo básico, con niños de media, recorremos parques, recorremos la ciudad. En nuestro caso es una propuesta para el turismo y para la educación, pero también sirve ser parte de un paisaje en el que te ven y la gente, y el santiaguino dice, oye, viene gente de otros lados del mundo a recorrer mi ciudad en bicicleta y lo que también indirectamente hacemos es que despertamos esas ganas o esa curiosidad en algunos santiaguinos en decir, bueno, vamos a empezar a usarlo. Nos gusta ser parte del paisaje y de esa forma inspirar a los santiaguinos.